Caigo sin dirección Salto, no sé a dónde voy Siento mi voz siendo quien soy y el corazón sanará Busco mi paz sin perdonar para avanzar mi lugar Y afrontar la realidad He de soltar y dejarlo todo atrás Voy recogiendo mis pedazos Desamarrando los brazos para vencer La culpa perdé Reconstruyéndome en silencio Abriendo de nuevo mi centro Me alejaré Para volver a renacer Miento para seguir Fijo que estoy aquí Y afrontar la realidad Resultar y dejarlo todo atrás Voy recogiendo mis pedazos Desamarrando los brazos Desamarrando los brazos Para vencer La culpa perdé Reconstruyéndome en silencio Abriendo de nuevo mi centro Me alejaré Me alejaré Para volver A renacer 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 Bajando de nuevo mi corazón Y a renacer 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 Me alejaré A renacer A renacer A renacer Gracias por todo el cariño y apoyo de la producción de Rocio Campo Y el elenco de Vencer la Culpa Muchas gracias Julieta, te voy a llevar siempre mi corazón Y muchísimas gracias Rod y Efren por la producción de mi video